¿Qué es la VACUNACIÓN? Todos nuestros productos y recursos están dedicados a salud animal y esto nos da una independencia que nos convierte, creemos, en un socio fiable a corto, medio y largo plazo. YPRA ha decidido fabricar y diseñar sus propios equipos de vacunación porque coincidirán conmigo en que la aplicación de ciertas vacunas es tan importante o más que la vacuna en sí misma. Un periodo de prepatencia más corto, porque la fase de esquizogonia es más corta, porque hay menos ciclos de esquizogonia. Esto conlleva que haya menos lesiones macroscópicas y microscópicas. El impacto de estas cepas sobre el digestivo es muy, muy pequeño, pero tienen un potencial reproductivo reducido cuando se comparan a las cepas parentales. Y esto conlleva dos cosas. No hay necesidad de utilizar coxidiostatos para controlar la lesión que te pueden dar estas vacunas. Y segunda cosa, no hay escapes de coxida debidas a las vacunas. ¿Por qué? Porque no hay problemas de que la vacuna empiece a replicar demasiado. Se está también desarrollando una línea de trabajo sobre la utilización de productos que estimulen la inmunidad de forma específica, pero una inmunidad que necesitamos frente a la coxidiosis. Pero podemos mejorar la aplicación de las vacunas y la aplicación de las vacunas de coxidia en concreto. El futuro recae en la vacunación en la incubadora. La incubadora es un lugar donde está prácticamente todo controlado. Es un lugar higiénico, con temperaturas controladas, con gente que suele estar preparada para la manipulación de esas máquinas también. Y mejora mucho el proceso de vacunación. Y es cómodo y es eficaz. Lo nuevo va a ser de aquí en adelante el uso y el perfeccionamiento de las vacunas y de una serie de elementos para mejorar la salud intestinal. Estamos vacunando preferentemente en la planta incubadora y aquí hay varias personas que tienen ya una enorme experiencia y resultados excelentes con el uso de la vacunación. Gracias por ver el video.